¿Qué es la planeación financiera? Y por ello nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la brújula? ¿Cuál es el camino que queremos tomar? ¿Cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestras empresas? Y de inicio, si ya existen, poder analizar en primera instancia cómo nos encontramos. ¿Cuál es la salud financiera de nuestra empresa? ¿Cómo está trabajando actualmente y hacia dónde nos dirigimos? Por ello es que nosotros lo vemos como una brújula y esa brújula necesita tener una guía. Esa brújula, ese equipo de trabajo necesitamos que sea organizado. Que cada uno de los integrantes de ese gran equipo tenga un rol y ese rol se respete y se siga. Porque existen empresas en México que pertenecemos en muchas ocasiones, empresas familiares. Y crecemos por la inercia, en algunas ocasiones con desorden y llevamos la empresa cada día más a un poquito más de desorden. Puede caer hasta en endeudamientos o simplemente hasta perder algunos clientes. Debe de ser una guía organizada, una guía que le vayamos a crear nosotros que sea vendayada por un objetivo medible. ¿Qué es lo que sucede cuando generamos los equipos de trabajo para crear visión, visión, valores de nuestras empresas? Por lo regular decimos, queremos ser la mejor empresa en nuestra rama a nivel de la crónica, nacional, mundial, pero no sabemos el cómo. No hemos definido el cómo y realmente si es alcanzable el objetivo que tenemos. Entonces debe de ser un objetivo que sea medible, cuantificable. Ok, estamos en una empresa, debemos entender los números y los elementos para decir si lo podemos lograr. Y probablemente no vamos a vender un millón de piezas, pero si estamos seguros que vamos a vender mil. Y nuestro objetivo a lo mejor quiere ser 50% más, pero lo podemos lograr con el equipo que tengamos. O bien, podemos recurrir a nuevos recursos y cuánto nos va a costar y cuánto podemos generar. Primero analiza, después proyecta. Para aquellas pequeñas empresas, nosotros lo que les recomendamos es, primero ve cómo está, cuál es la salud que tiene tu empresa, o qué puedes mejorar en ella. Entonces vamos a ver hacia el interior qué es lo que tenemos. Los tres estados financieros básicos para nosotros es el estado de resultados. Lo vamos a ver de manera muy general. Cuánto vendemos y cuánto nos gastamos. La carga fiscal, la carga laboral para las empresas en muchas ocasiones no está evaluada desde un inicio, no se analiza, para poder hasta determinar cuál es el valor o cuál es el precio que le vamos a asignar a nuestros productos que comercializamos o producimos. Entonces, estado de resultados, cuánto vendo, cuánto me gana. Tampoco no se trata de estar limitando a las empresas, sino de hacer con más conciencia un análisis para decir qué tanto quiero crecer. ¿Puedo hacerlo o qué otra estrategia tengo que seguir? Tengo que recurrir a un financiamiento, cuánto me cueste. Prepararnos para contingencias, prepararnos para no caer en crisis. Gestión del flujo de efectivo, ¿sí? Esto va a ayudar a maximizar la rentabilidad de la empresa. Nos va a permitir que tomemos mejores decisiones y decir vamos a crecer, sí, vamos a crecer, pero crezcamos o nazcamos en orden. Vengo a aprender de ustedes, con mis clientes yo aprendo de ellos. No nos gustan las varitas mágicas de decir yo todo lo puedo, no es cierto. Y una vez me dio igual, digo, esta plática es compartir experiencias, me decía el dueño de una empresa. Es que ustedes todo lo deben de saber, ¿no? Nadie sabe y un consultor que venga a decir, yo me sé de todo, no es cierto, realmente es querer vender por vender. Mejor vengo a aprender de ti, ayúdame a aprender tu giro del negocio y yo me voy adecuando para sugerirte desde mi penchera o darte sugerir qué puedes hacer, qué mejores prácticas se pueden aplicar por el beneficio de tu empresa.